En otras informaciones, Verónica Castro, quien interpretaba a Virginia Mora en la exitosa serie de Netflix La Casa de las Flores dará un paso fuera de la producción. La actriz confirmó de manera definitiva su rotundo no a la continuación de su personaje en la serie a pesar de que el proyecto haya tenido planes especiales para ella. Tanto el director de la serie, Manolo Caro, como Castro estaban entusiasmados en continuar la producción. Sin embargo, las negociaciones con el servicio de streaming Netflix no llegaron a buen puerto. La discordia se originó debido a que Netflix solo consideró a Verónica para aparecer en los primeros capítulos de la segunda temporada y posteriormente como voz en off. Pero la reconocida actriz se opuso ya que quería involucrarse de forma protagónica en la serie, según declaró en la televisión mexicana. La segunda temporada de La Casa de las Flores está pactada para estrenarse en el 2019 mientras que la tercera llegará a la pantalla de Netflix en el 2020.